Callate. Listo, una cosa menos. ¿Qué se abra? No me deja... No me deja mover el... No, me apago la compu, gente. Me apago la compu, hijo de puta, devolvela. Bueno, gente, voy a estar jugando The Corridor. Un juego que es de correr, creo. Y leí que decía que era un juego donde... La persona que juega interactúa con el juego. No sé, decía eso. Realmente decía eso en Steam. No sé si tiene mucho sentido. O sea, es algo obvio que va a ser eso. Vamos a ver si puedo hacer este game. Begin game. Ok, ok, ya arranqué a jugar. Ya arranqué a jugar. Acá hay una puerta cerrada. Y un... Ah, ¿qué? ¿Eh? Ah, tiene la sensibilidad alta, ok. Bueno, tendré que tocar el botón. Pone jugando a un juego de correr. Algo así. ¿Eh? Me cerró el juego, gente. ¡Eh! ¡Gané! Amigos, se me cerró el juego. Me dice... No abras de vuelta. Never open this game. Toqué el botón nomás. ¿O no se puede tocar el botón? Ah, el juego es así. ¡Gané! A ver, lo abro de vuelta. ¿Y qué? ¿Lo toco de vuelta? Pero soy un boludo si lo toco de vuelta. A ver, voy a tocar la puerta ahora. ¡Hemos cerrado! Bueno, esperá. Que no me saque de vuelta el cabeza este. ¿Qué se hace gracioso? Permiso, ¿eh? ¿Qué? Pero permiso. ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar permiso? ¿Qué tengo que hacer? Trece pesos me salió. Devolveme el juego. Devolveme el juego, hijo creador. No, no, otra vez no me va a cerrar el juego. Joderme que voy a estar toda la noche así. Esto es una boludeada. En algún momento tiene que parar. Tiene que parar en algún momento. Come on, men. No quiero que te puse. I've come round. ¿Eh? ¿Qué dijo? ¿Dónde puedo pasar? Encontré un pasadizo. ¡Encontré un pasadizo! Hey, hola. Ayama Carboar. ¿Soy un carbón? ¿Soy un hombre carbón? Soy un hombre de cartón con un plan de cartón. Escuchá, yo sé... Eh... Yo sé... El medio de a nadie. Él mantiene cerrado el juego. Ah, pero... Él prueba parar que vos... Ah, que vos pares de jugar. No... ¿Qué es giving? No giving. Bueno, no sé. Mantenete jugando. Mantenete corriendo. No sé. I have fight. Yo tengo pelea. You can get throw. Vos podés tener un throw. I am rooting for your kid. Estoy roto por chico. Bueno. Capaz me dijo que toque el botón. Ah, no. No era eso. Siti. ¿Qué ha hecho esto? Considerando el medio. Concentre en el medio. Me dijo. Como que vaya al medio. Oh, flashé cualquiera. Eh... ¿Y acá qué tengo que hacer? No puedo ni saltar. Nada. Toco uno. Concentrate en el medio. Apreta todo. ¡Oh! No pasó nada. ¡Ay! No pasó nada! Por fin. Por fin. Por fin. ¿Cuánto voy a estar así? ¿Cuánto voy a estar así, gente? ¡Ojo! Ah, bueno. Tocé el indicado. Tocé el indicado. Bien, bien. Eh... ¿Para qué pija? Me dijo. Che, la puerta está acá de adorno, amigo. La puerta anarnia. ¡No! ¡Basta, juego! Bueno, ese fue el pizarrón. Bueno, tengo que seguir así, tengo que seguir así, tengo que seguir así. Pasa, no entiendo por qué me compré esto. Alguien me lo recomendó. O sea, lo estoy jugando porque alguien me lo recomendó. ¡Ay! ¿Quién me lo recomendó? Que lo baneo ya mismo. ¡Terminó el juego! ¡Me lo terminó el juego! Espera, lo voy a abrir de vuelta porque no terminó. No terminó esto. ¿O sí? ¡Ojo! ¡Ah, no terminó! ¡No terminó! ¡Yo sabía! Estoy en la playa ahora. ¡Ay, amigo! No pensé que seguía, ¿eh? Entré para trollear. Y acá un muerto. ¡Uy! You try to get... Vos probá algunas solo. Tiempo an... Ah, no. Vos probá pasar tiempo solo y este... Y ver cómo te sentís. No, jodme que acá termina. A ver si me puedo meter al mar. No creo. ¡Ah! ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡Lo estoy haciendo todo solo! Botón. De Legally Disting. ¿Entré otro juego? ¿A dónde estoy, gente? Entré otro juego, parece. Ah, ah. Ah, sí. Entré otro juego. ¿Qué estoy haciendo, amigo? ¿Terminé jugando cualquier cosa? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Le pegué un botón! ¡No! ¿Cómo le voy a pegar a eso? ¡Le pegué junto lo que no tiene que pegar! ¡Joder, me tengo que arrancar de vuelta a hacer esto! ¡Oh! ¿Eh? ¿Qué? ¿Entré al counter sin querer? A ver. No puedo saltar. Ok, si no puedo saltar por ahí no es. Es por acá. ¿Qué es este juego? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hizo malo contigo? No te pedí nada de hacer nada. Solo lo hiciste. ¿No crees que es una respuesta extraña? ¿Español? ¿Sabes que había un botón hidden in the level, ¿verdad? Sí, bueno, no sé. Hablame en español. ¡Ah! 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 Ahí les traduzco. Dijo que no toque el botón. No entiendo inglés. No entiendo inglés. ¿Por qué estoy en una clase de inglés? ¡Ah! ¡Me tiro! Bueno, que no toque el botón. ¿Pero qué estoy en el listening de la escuela, boludo? Dale. Decí, hablame en español o no volés tanto. ¿Qué estoy? En el listening. ¡Oh, poneme subtítulo! ¿Qué pasó? No, otra cosa. ¡Ahí está! ¡Yo le pedí! ¡Yo le pedí subtítulo y me lo puso! El botón está contigo. No. El botón no hizo nada. Y yo puedo votar. ¿Cómo estás hoy? O sea, ¿cómo estás hoy? O yo fui... Hola, yo fui wondering if I could maybe. ¿Préis tú? ¿Te puedo presionar? If you are off with it... No sé, ¿qué es yo? Aprieta el 2. ¿Debuto en continuo de tu estanter? ¡Oh, no! I am sorry. I never asked before. The game gap. Bueno, debo tener que tocar el 1 ahora, ¿no, gente? Vamos por el 1. ¿Debuto en continuo de tu estanter? ¡Oh, ya, ya, whatever! Oh, well. ¿Qué do you want me to do now? Sorry. For the troll. Bueno, voy a tocar... Sorry for the trollover. Perdón por ser troll. ¿Debuto en continuo de tu estanter? ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Pah! ¡Epa! Push the button... Ah, ok. Tengo que tocar push the button o push the button. Ok, estoy... Click. Click. Y se cierra el juego. No sé qué dijo. Bueno, EWU, ¿está lindo este ambiente? One and all to tonight's performance of... ¡No! ¡Si me estaban aplaudiendo! ¡Me estaban aplaudiendo! ¡Me están silenciando! ¡Me silencian más que a Pablo Londra! ¡Ew! This sucks. ¡No prendí nada! ¡No prendí nada! No hay puerta. Ok, that actually is broken. Ahora está roto. You just had to ask for a longer game, didn't you? One, one, one. That's all you ever do. ¡Cerra el orto! ¡Cerra el orto! ¡Toco el botón! ¡Toco el botón! ¡No me desca a tocar el botón! ¡Cállate! ¡Cerrame el juego! ¡Cerrame el juego si querés! ¡No me lo cierra, eh! ¡Ay, ay! ¡Pasó algo! ¡Good! At least those aren't plugged in. We can probably just reboot and we'll be fine. ¡Ay! Ok, ¿ahora puedo tocar el botón? ¡Ah, no, no puedo! ¡Ah, no toco! ¡Desconecta! ¿Eh? ¡Buah! ¿Puedes esperar? Me procrastiné y olvidé de terminar esta parte. Seré honesto. ¿Qué? Siendo honesto me dijo. Ahí está, gracias. ¿Me ponés acá en la pared esta también? Ah, y el botón. Ahí está, gracias. Así se cierra. Yo no me voy a enojar más, gente. ¡Eh! ¡Potoshop! ¡Se me abrió mi programa de editar videos! Amigo. ¡Ah, cerrame, pija de mierda! Voy a ir derecho ahora, ni escucho, eh. ¿Qué pasa acá? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡De corredor, sacs my dick! Y no puse a tuitear. No puse a tuitear. Eso se escribió solo, gente. Yo no escribí. ¡Dale, callate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Listo! Una cosa menos. ¿Qué se abra? ¡Yeah! No es tan divertido cuando estoy en tu cosas, ¿no? ¡No me deja! ¡Eh! ¡No me deja mover! ¡It would be a real shame if something... ¡Me hackeo! ¡Your computer is off! ¡No! ¡Me apago la compu, gente! ¡Me apago la compu, hijo de puta! ¡Devolvela! ¡Devolvela! ¡Se metió! ¡Se metió con mi familia, guacho! ¡Gente, no lo puedo leer! ¡Ahí está! Ok. No, no te escucho. ¡La, la, 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 la! Chupo un holo que me digas. ¿Y el botón? ¡Botón! ¡Botón! ¡Hijo de la gorra! ¡Ah! ¡La primera vez que puedo abrir la puerta! ¡Hacía un pelotón! ¡Como el aire que respiro! ¡Me cerró la puerta! ¡Gané, gané, gané, creo, eh! A ver. ¡La tele! ¡A ver los botones! ¡Ay, no! ¡Para ahí la luz! ¡CARTÓN! ¿Qué dice? ¿Vos siempre escuchar la fable? No, español. Pero él puede obtenerlos. Él prueba Andrés... ¡Chupamela! Gente, ¿entendieron lo que traducía ahí? Bueno, ok. Desconectamos, hacemos cagadas. ¡Oh, lo puse! Lo volví negro al cerebro. ¡Ah, se quemó! Lo quemé. ¡Mi cerebro cuando tengo prueba! Desconectar. Pero no puedo desconectar ese, gente. No me deja. ¡Terminó! ¡Apá, gané! No me... Gente, alguien sabe qué hay que hacer en este nivel. Tampoco hay mucho para hacer. ¡Cerré el juego, gente! ¿Gané? ¿Vos? Hiciste bien el juego. Pensaste bien. Bueno, gané. Volví a entrar. A ver, vuelvo a entrar. No, pero una tortura, amigo. No quiero decir cuándo. Pero voy a ver. ¡Estoy quedando tonto, gente! ¡Tú puedes, Kino! ¡Tú puedes, Bruce! ¡Tú puedes, Bruce! ¡Tienes que hacerlo! ¡Vamos, Bruce! ¡Silencio! ¡Gané! ¡Gané! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gané! ¡Gané! ¡Silencio! Porno. No, es la chiquita, gente. Era la chiquita haciendo el reloj, gente. No pienso en otra cosa. Yo digo chau a la gente que está bancando en el chat. Y si no bancaste, bueno, andate vos para allá. Y si no, no sé, yo quiero ir a... Chau, gente. Gracias a todos.